Nosotros desde el Servicio de Traumatología, a partir de que se declaró la emergencia sanitaria y se declaró la pandemia por el coronavirus, inicialmente se suspendieron todas las actividades programadas que tenemos en ese momento por una cuestión del aislamiento personal. Ahora últimamente sí se está retomando la actividad programada, entonces sí se están empezando a programar cirugías de alta complejidad, siempre supeditadas a la situación epidemiológica, en la medida que la situación epidemiológica esté controlada y no tengamos un brote o los casos empiecen a aumentar, la idea es seguir aumentando la actividad programada y las cirugías programadas de alta complejidad. Nosotros ahora estamos empezando de a poco a retomar la actividad en forma gradual y progresiva, quiero aprovechar para comunicar a la población de que en el caso de necesitar la atención traumatológica o del departamento de cirugía por cuestiones programables, que cuando acudan a la institución lo hagan con todas las medidas de seguridad, con tapabocas, y que traten de no venir con, en el caso de poder venir solos, que no vengan con familiares, para reducir la cantidad de gente que viene al hospital, y que es muy importante recordar que hay un teléfono de WhatsApp por el cual se pueden pedir los turnos.